Y acá estamos en el stand de 7 maravillas naturales de Argentina. Ahora vamos a descubrir de qué hashtag estamos hablando. Y estamos hablando del hashtag Selva Misionera con Miuki. Gracias por estar el subsecretario de Contrismo de la provincia. Y el certificado que justamente hace eso, certificar que... Ahora somos finalistas, estamos entre los 28 destinos del país. Orgullosos, felices. Y bueno, viendo hoy los 28 destinos, lo difícil que va a ser la elección. Tenemos un país maravilloso. Pero ver a nuestra selva entre los 28, obviamente, que hace latir más fuerte el corazón. Muy felices. Emociona. A mí Misiones me ha emocionado siempre. Me siento tan orgullosa de ser misionera. Y me encanta porque estamos invitando a votar por nuestra reina. Nuestra reina verde y vegetal para darle el lugar que se merece, ¿no es cierto? Bueno, en realidad hicimos un espacio expresado en lo natural, que son nuestras plantas. Toda la expresión de la flora misionera. Nosotros hablábamos ayer con Miuki. Y nos planteábamos y reflexionábamos respecto de qué hacemos en esta campaña. Y coincidíamos que el trabajo que hacemos de promocionar la selva no es otra cosa que trabajar por algo a perpetuidad. Para que nuestros nietos, bisnietos tengan el mismo orgullo que vamos a sentir nosotros, si somos maravillas. Como el mismo orgullo que sentimos todos los misioneros. Hoy, por ejemplo, cuando nombraron a Cataratas como la maravilla del mundo. Adelante de todos los ministros del país. Bueno, eso emociona. Va a emocionar siempre. Y uno le pone la pasión, que es esto, las chicas acá, nuestras amigas, todas misioneras. Todas las chicas elegidas especialmente que sean misioneras. Eso es muy importante porque tiene la tierra colorada pegada en el corazón. No se va más, ¿no? Claro, qué mejor. Aparte, qué mejor ellas que son de nuestra tierra para poder mostrar e invitar a que vengan a visitarnos. Y ahora nos encontramos con el director de contenidos de New 7 Wonders y de Maravillas Argentinas. Que es este nuevo concurso que se ha lanzado hace muy poco tiempo. ¿Cómo estamos ahora? ¿En qué instancia? ¿Cómo continúa todo esto? Bueno, ahora estamos en una instancia importantísima que es la instancia de la votación final. Nosotros empezamos esto en abril con 417 nominaciones. Después de eso, una primera fase de votación donde quedaron las 77 más votadas por el público. Esas pasaron a un panel de expertos que se expidió y decidió que estas 28 maravillas sean las finalistas oficiales para cubrir los 7 lugares que van a ser icónicos de la Argentina. Se participan muy fácilmente www.7mar7connúmeros.com.ar Ahí van a tener un tutorial muy sencillo. Se registran solamente nombre y casilla de e-mail y ya se ponen a votar. Votar es muy fácil. Seguí estos tres pasos. Entrá a www.7mar.com.ar Y registrate con tu e-mail o con tus redes sociales. Seleccioná siete lugares diferentes entre todos los nominados. Una maravilla por cada categoría. Una vez completa la lista de votación, confirmá para enviar tu voto. Y listo. Ya estamos en camino de encontrar las 7 maravillas naturales argentinas. Compartí este video con tus amigos, para que ellos también puedan formar parte de esta gran aventura. Vamos por esto y vamos por corriente también, por las dos cosas. Bueno, nosotros nos vamos a votar por corriente, hagamos un intercambio. Cómo no, muchas gracias. Yo he tenido la oportunidad por mi trabajo de recorrer bastante el mundo y creo que Argentina es extraordinaria. Y sobre todo el nordeste, donde tenemos cataratas, donde tenemos los gestos liberados, donde tenemos rodeados de ríos. ¿Nos va a sostener los puestos laborales, el turismo, si hay más movimientos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Además, el turismo genera más que nada puestos laborales. Hacemos un intercambio, ¿vos damos por corrientes y vos damos por corrientes? Dale, dale, dale. ¿Qué te parece Misiones? ¿Conocés las cataratas y la selva? Me encanta, amo Misiones, crecí. Bueno, soy correntina, así que mando un beso gigante a toda la gente de Misiones. Ituzangodi se presenta con sus prestadores, con su oferta, no solamente para el verano, que es la fecha en la que más misioneros recibimos, sino durante todo el año con las playas, Iretá, Cambiretá. La verdad que son diferentes atractivos que lo podemos disfrutar durante todo el año y esta feria nos permite promocionarlos. Se presentó justamente en el stand de la FIT con estos dos puntos culturales y turísticos más importantes que tenemos, que es el carnaval y el chamamé. Para nosotros es un placer tener este lugarcito, porque son dos fiestas que son muy importantes para el ingreso económico de la provincia en enero del 11 al 20, en lo que respecta al chamamé, y en el caso del carnaval, del 6 de febrero al 4 de marzo. Así que es importante. Feliz, vos como siempre difundiendo la provincia de corrientes, que la llevás más que en el corazón. En mi corazón, la provincia que adopté desde pequeñita, la disfruto, tengo el gran placer de vivir en corrientes y todos los días de disfrutar de la costanera, de las playas, de la pesca, del ingreso a los portales por los estereos de Liberá. Y me encantaría que todos puedan vivir el placer que tenemos nosotros de la provincia de corrientes. Acá con este lugar mágico. Y bueno, te entrego la tarjeta de la Peña Misionero Iguaraní, que vinimos a promocionar. Y tomándome un trago de hierba mate con caña y con cedrón. Qué bueno, qué bien viene, ¿no? Bueno, la Peña está en la calle Buenos Aires, entre Sarmiento y Santa Fe. Es un lugar cultural, musical, que ya tiene 7 meses de vida y le ha dado trabajo a infinidad de músicos de varios estilos. Nosotros estamos en contacto con los hoteles del centro y bailos residenciales. Entonces todos los fines de semana, de miércoles a sábado, tenemos reservas de gente que va a Misiones, hace noche en posadas, rumbo a Catarata o rumbo al Moconá o a cualquier parte del interior. Y también gente del interior que viene a la Peña porque miran por Canal 12, miran por las redes y dicen, yo tengo que estar ahí. Muy contento con lo que está pasando en Polémica. Bueno, hoy justamente vengo a presentar, digamos, mi espectáculo que voy a hacer en Carlos Paz. Contanos. A partir del, seguramente, el 25 de diciembre voy a estar en Villa Carlos Paz haciendo el espectáculo con los personajes, con Albertito, con el show de Gualdemar y con todas las cosas que estoy haciendo. Yo conozco mucho Misiones porque he ido mucho a trabajar y además, bueno, por supuesto, algo que la gente no debe dejar de conocer son las cataratas, que hasta que uno no está ahí, realmente no tomas conciencia de lo que es. Otro día les mando un beso porque a mí me gusta mandarlo lukeado. Pero igual les mando un beso a toda la gente de Misiones, a ese paraíso que es Misiones, a toda la gente divina, con ese clima que ya se les nota en la manera de ser. Un beso para todos, felicitaciones y que tengan un gran fin de año y un mejor año que viene. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Representando a... Florianópolis, los viajes de pirata, aquí. Un éxito siempre, muchísima gente que viene cada verano a visitarnos y nada, ahora convocados en este gran acontecimiento. ¿Siempre presente ya que... Siempre presente, obviamente, tiene que estar el capitán ahí mandando, si no, no se puede. Así que nada, esperando que salga todo lindo e invitándolos a todos a que vengan a disfrutar aquí, en los barcos piratas, en Santa Catarina, Floripa. Los espero. Amigos, vamos a un corte para Viva Misiones y enseguida volvemos. Seguí con nosotros. Ya volvemos con más... ¡Viva Misiones! ¡Viva Misiones! En el centro de Misiones, frente al parque termal de Oberá, lo espera Cabaña Las Termas. Rodeadas de naturaleza y encanto especial. Te ofrece todo el confort. Consulte precios promocionales. En Oberá, Cabaña Las Termas. Todos los meses, el IPRODA sortea entre los adjudicatarios que cumplen regularmente sus pagos un bonus cuyo ganador no paga durante un año las cuotas de su vivienda. Y por otra parte, a fin de año sortea otro bonus con la cancelación definitiva de las mensualidades. Y es suyo el título de propiedad. Y recuerde, cada cuota es un ladrillo para que el IPRODA pueda continuar con nuevas obras para aquellos que aún aguardan la casa propia. El IPRODA construye tu sueño. IPRODA, Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional. Gobierno de Misiones.